Entré a agronomía y muchas veces me han preguntado por qué. ¿Por qué? Cuando estaba en el colegio, como mi padre estaba enfermo, el rector del colegio sabía la situación, un día me llamó y me dijo, ¿por qué no me acompaña los sábados de la mañana junto con otros muchachos a hacer clases a la población La Legua? Era una población pobrísima en ese momento, con pisos de tierra, sequías abiertas, sin alcantarillado, nada. Íbamos a hacer lo que llamaban catecismo y eso me dio una visión de lo que era la sociedad chilena, que no era solo lo que yo veía en el colegio. Un colegio que yo siempre he apreciado, era un colegio del arzobispado, pero donde a un lado mío se sentaba el hijo de uno de los importadores más ricos de Santiago y al otro lado el hijo de un canicero de La Vega. Ese era el colegio. Lo que le daba a uno la sensación de que la sociedad era múltiple, no era un enclaustro cerrado, donde a uno lo cuidaban en un ambiente y de ese ambiente el resto del mundo no existía. Y un día en el colegio, el rector, después que ya nos había llevado a ver esta cosa, la sensibilidad social, a un amigo mío, un arquitecto hoy día, nos dice hay unas conferencias que dan aquí un par de cuadras más abajo. Vayan y las escuchan y después me cuentan qué les pareció. Las conferencias eran sobre la doctrina social de la iglesia. Y el conferencista era un señor que se llamaba Bernardo Leiton Guzmán. Y obviamente nos entusiasmó la persona, era un flaco, pequeño, un hombre casado sin hijo, pero que hablaba con una sinceridad que nos llegó al alma. Volvimos al colegio y al día siguiente, don Jorge Gómez Ugarte nos dice, ¿y qué les pareció lo que escucharon? Es lo que sentimos. Bueno, ese es su camino. De ahí para adelante nos hicimos falangistas. Gracias.